Tengo yo, puedo comprarme, mi papá me da caro, mi papá me puedo dar lujo comprarme lo que yo quiero, con todo respeto, lo que yo quiero. Y no soy tan contento, cuando era antes y mi papá le tocaba que trabajar, tres trabajos, mi mamá le tocaba que trabajar, yo me vestía, nomás tenía dos pares de tenis adentro, y yo era más contento. Cuando tenía que coger el bus público a ver a una novia, esos eran tiempos contentos míos. Ahora tengo dos cargos, no soy contento. Yo no soy la misma persona que era antes, no sé qué pasó. ¿Cuánto tiempo viviste en Estados Unidos? Yo toda mi vida nací allá. ¿Nací dónde? En Queens. ¿En Queens? Sí, sí. ¿Y has vivido allá? ¿Y cuánto hace que te viniste? Yo voy y vengo cada tres meses, me voy y vengo, cada un mes, dos meses. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? En este momento, yo no trabajo, pero me gusta, como se llama, yo soy, como se dice, un capitalista social. Yo soy un capitalista social, no soy, le ayudo a amigos a montar negocios, ¿entiendes? Por trabajo, trabajo, trabajo de verdad, por una compañía, no, yo no trabajo, yo por yo mismo, ¿entiendes? Yo vivo con mi mamá, mi papá, mi hermano, y cuando vuelvo a Nueva York, vivo con la novia mía. ¿Con quién? Con mi novio. ¿Cómo llamas tu hermano? El Mainkong. ¿También nací allá? Sí, sí. Adiós. 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 Listo. ¿Qué esperas cambiar hoy? Me gustaría... No. Yo... Como... Yo tengo control sobre mi mente. Porque es como... Me siento yo como un carro. Y yo... Voy para la izquierda. Y el carro se va para la derecha. ¿Me entiendes? Yo giro la manila para la izquierda. Es como yo no tengo control de mi mente. Es como yo mismo me digo que yo no me voy a tocar la cara. Y no me puedo ir a bañar. Porque el segundo que salgo... No puedo pasar el espejo sin mirarlo. Por esta enfermedad que yo mismo... No sé que como la tengo yo... Si es todo psicólogo. Porque todo es psicólogo. Pero al final del día... Por esta enfermedad yo dejé en la universidad. Dejé en muchos trabajos. A las novedades me han dejado a mí. Porque yo no salgo a la casa. Me... Me soy inseguro. Soy... Tengo bajo autoestima. ¿Entiendes? Cuando la gente me ven a mí... Piensan... Ah, este peladito... Si es... Ah... Se las cree que es un hijo... De todo... Chiflado... Y sin conocer... ¿Entiendes? Y después me tratan a mí... Y ven que yo soy... Totalmente... Piensan que yo soy así... Totalmente soy así. ¿Por qué? Porque... Me da pena... Porque como me veo yo... Entonces eso me hace sentir muy inseguro. Demasiado. Y como yo también tengo que ver gente... Reuniones y todo eso... Por los trabajitos chiquitos que hago yo... Por cuenta mía... A mí me queda muy duro para ir a ver a la gente. Entonces siempre mando como... Un amigo o alguien para que haga... Algo que debería ser yo. Porque... A veces yo... Me... Me pechisco tan feo... Todo... Horrible. Que estoy tan cansado... Todos los días ponerme esas... Seis y cinco putas gafas. Todos los días poniendo... A veces yo... Puede ser lloviendo. Me las pongo. Esos fastidiosos... Esos fastidiosos... Y mucho. ¿Qué drogas has consumido? En ese momento... Consumo marihuana... Y oxicodon... ¿Has escuchado a ustedes? No. Es heroína sintética... Que no la venden en la farmacia... Porque no se la venden a cualquiera. Lo tiene que conocer a un novio. ¿Entiendes? Pero... Es algo que yo llevo... Haciendo... Por un... Ahí yo yo centro... De droga... Como la luz... ¿Asocha ustedes eso? Aquí en Colombia... Ustedes usan a veces por esa... Centro... La luz... Si yo iba allá... Pero yo tengo control... Sobre esa droga... Crea lo o no lo crea... ¿Entiendes? Pero es algo que... Yo sé que eso es el diablo... ¿Entiendes? Esas fastidios... Lo siento... Me gustan mucho... Me gustan mucho... Doctor... Yo sé... Lo más peor... De un adicto... Es la persona... Que sabe controlar... La droga... ¿Entiendes? La persona que no sabe controlar... La droga... Se enloquece... Sí... Y yo... Y tú dices que la sabes controlar... Yo sé cuánto toma mentira... Por ejemplo... Yo sé que no me puedo tomar... Más de 100 miligramos al día... ¿Entiendes? Porque ya eso es mucho... ¿Cuál es la idea? Supongamos que te vas a tomar 90 miligramos... Sí... ¿Es con qué fin? Escapar de la realidad... Es para yo... No... Con yo tranquilizar... Para no pensar... Escapar... Para no pensar... Para no pensar... Imagínate... El ser humano se distingue de los demás animales... Pues no sabemos... Si piensa o no... Pero lo que nos distingue... La estatua de mármol... Es que pensamos... No, doctor... Perdóname... Venga, me explico otra vez... Pensar es algo hermoso... Que me encanta... Pero... Yo pienso demasiado... Todo momento pienso... Me... Hago la droga... Para... Los ojos se me cierran... Por mi mente está consciente... Los oídos míos está consciente... Me da pena... Es estar con... Los padres míos... Saben que yo... Mariqueo con eso... De vez en cuando... No saben que... Lo hago yo... Frecuentemente... ¿Entiendes? Pero... Lo hago... Porque... Es un músculo... De relajo... Me... Me... Tranquiliza... A mí... Totalmente... ¿Entiendes? Sí... Y... Por ejemplo... Acá... La caja... 30 para 6... Me cuesta... $200,000 pesos... Y... La última vez que estuve acá hace dos meses... El amigo mío... Uno de los mejores amigos míos... Yo tenía varios que se han morido... Por eso me murió... En... Israel... Se fue allá... Consumió algo... No sé qué... Se quedó dormido... Entonces... Yo... Ese día fue que compré yo... Toda la botella... Me partí unas 3... Y después boté las... Y después volvió otra vez... Y no sé... Como yo dije que no lo iba a comprar... Pero... No sé... Lo compré... Y... Tengo que... Eso me está demostrando que tú no controlas la droga... Que es la droga la que te controla a ti... No... Mira... Escucha... Compré todas las... Compré 30... Hace... El viernes... Porque nunca... No tuve la compra... La plata completa... Entonces... De las 30 pastillas... Le he dicho nomás 100... A la farmacia... ¿Entiendes? Y ellos se quedaron con las 20... Me dieron nomás 10... ¿Entiendes? Y esas 10... Me consumí yo 7... Y le di 3 a los amigos... No en el primer día... En 2 días... ¿Entiendes? Y las otras 20... Me están esperando ya en la farmacia... Cuando le devuelva a los otros 100... ¿Entiendes? Pero si yo fuera... Yo creo un adicto... Yo en este momento... Estuviera yo... O bajo la influencia... Por ejemplo... Como ayer... Ayer no estuve... Entonces... Cuando un adicto como yo... Si yo no hago las drogas todos los días... El cuerpo me lo pide... Me da dolor de estómago... Me da diaria... Me da pereza... Levantame a la cama... No quiero hacer nada... ¿Entiendes? Pero yo... Yo no... En este momento... No estoy en nada... A ver... Miremos tu vida... Tu vida comenzó hace 31 años... No eras adicto... No consumías droga... Tuviste una niñez en cierto momento... Tú dirás si feliz o no... Feliz... Exacto... Y... Te das cuenta... Eras feliz y no consumías droga... Absolutamente nada... Perfecto... ¿Las drogas lo joven o no? No... Psicológicamente... Le hagas un amor o no... Creer... Cosas... Sí... Eso es lo que yo te quiero dar a entender... Que las drogas te están engañando... Te están engañando... Sí... Sí... Entonces... Ahora estás en cierto momento de tu vida... No sé si en la mitad... Pero... Vamos hacia el final... La pregunta es... ¿Cómo quieres terminar ese final? Mi abuelo decía... Si sigues actuando como has venido actuando... El final será igual... Sí... Si quieres cambiar... Tienes que cambiar... Decía el abuelo... Entonces tienes para comparar... Tu niñez y juventud cuando no consumías... Y ahora... Que consumes... Mira... Mírate a un espejo... Y compara... Las dos etapas de tu vida... Entonces... El poquito de vida que te falta... Tú decides ahora... Cómo lo quieres vivir... Si procurando recuperar esa juventud... O... Si sigues de la misma manera que vienes... Pero la respuesta la tienes tú... Ni tu papá... Ni tu mamá... Ni tu hermano... La decisión la tomas tú... Si es cierto que tú... Controlas la droga... Tú puedes tomar la decisión... Adiós... No más... Pero si no es así... Si es la droga la que te controla... Pues voy yo a la farmacia... Y me compro las otras 20... Y es... La droga es que me controla... Sí... Entonces... Hoy... Tú puedes aprovechar... Ese poquito de fuerza... Voluntad que te queda... Digo que te queda... Porque ya mucho... Del resto de voluntad... Lo controla en este momento la droga... No lo controlas tú... Tú me lo acabas de decir... Puedes aprovechar... Ese poquito que te queda... Para tomar la decisión... Y recuperar el control de tu vida... Recuperar el timón de tu vida... El problema es que yo no veo nada malo con eso... Sí... Si tú le preguntas a cualquier drogadicto... Te va a responder lo mismo... Yo no le veo nada malo a eso... Pero mira cómo terminan los drogadictos... Si quieres lo muestro... Aquí lo tengo en internet... Acá yo me miro yo mismo en el espejo... Eso... Y observa en qué te pareces a los drogadictos... Y te das cuenta de que ya te pareces mucho a ellos... Y vuelvo y te repito... El poquito de fuerza de voluntad que te queda... Lo puedes utilizar... Para recuperar el control... De ti mismo... O para seguir ya con el impulso como vas... Y terminar como terminan los drogadictos... Pero esa decisión... Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano la pueden tomar... Solo tú... Aurel es que eso me cuesta... Ah claro... Usted sabe que le cuesta... Igual le cuesta pagar por la droga... Pero usted sabe... Porque estaría dispuesta a pagar aunque le cueste... Por su salud... Recuperar esa... Alegría que tenía cuando jovencito... O... Seguir pagando por la droga... Usted sabe que ya en Estados Unidos... A usted le duele cualquier cosa... Y lo acostumbran a uno a tomar pastillas... Porque ya es el negocio grande... Pastillas farmacéuticas... Usted lo dijo, negocio grande... Entonces de usted depende... Entra a formar parte de ese negocio de ellos... O salirse... Yo tengo acciones en la bolsa de valor... De farmacias... Peleando... Contra lo que yo me tomo... Entienden... Exacto... Yo no soy huevón doctor... Y yo sé que esto es malo... Entienden... Pero... Yo sí... Como usted dice... Tengo que yo... Tomar la decisión... Como le acaba de decir a usted... Me quedan 20 empereras... Si yo tengo la juerja o el bonurta... No las compro a mí... Y las dejo ahí... Es que no es que me quedan 20... Esas 20 son de ellos... Esas 20 son de ellos... Esas son lo suyo... Ah... Sí... Están bien... No puedo decir que me quedan 20... Sí... Como no es suya si no las ha pagado... Y yo sé si comienzo... Voy a volver a... Si las compro... Ahí mismo... Ah... Sabe que no tengo la fuerza de voluntad... Entonces otra vez me sanen... Y después... Puedo seguir... Tal vez si no las compro... ¿Entienden? Yo me siento un poquito más... Como dice... Dueño de mí mismo... No... No... Así que yo tomo la... Con todo... Sí... Eso... Si... Son... Esas pastillas... Todo lo peor... Ay... Dios mío... Es... Jerovina... Pero... De la... Más cachéquear... Y yo nunca... Lo hacía... Mi papá... Comencé yo con... Ah... Prueba esto... De a poquito... De a poquito... ¿Quién te decía... Prueba esto? De a poquito... Claro... De a poquito... Y después yo ya... Le cogí la ventaja... Trabajaba... Y ya me las compraba... Yo mismo... Y ahí es donde ya la... Comencé a... Y el cuerpo ya... Se acostumbró... Y después yo era ya... El que comenzaba... A dar saludos a otros amigos... A probé esto... A probé esto... A probé esto... Y todo le gusta... Entonces yo ya... Comenzaba yo... A... Como... Yo no es que yo... Sea una influencia... Por los padres... Por los padres... Los amigos míos... Y la miseria... Le gusta a la compañía... Entonces... Pocas palabras... Yo a todos los parceros... Le daba... ¿Por qué? Porque... A mí me cuesta mierda... Para ellos... Sentir eso... Pero... Los parceros míos... Buenos... Que siguen adelante... No le gustaron... Los que tienen... Los que son alguien... Los otros que son ahí... Le gustaban eso... Pero la diferencia... La diferencia... Ahí veo yo la diferencia... Entonces... Por ejemplo... Un ejemplo de cinco amigos... Dos... No le gustaron... Y nunca lo volvieron a tocar... Lo probaron... Porque... Porque yo les dije... ¿Entiendes? Pero... La cosa es que... Ahora la vida... Lo que uno escucha... Por la música... Lo que uno ve por el televisor... No es nada... Como era antes... Ahora ya es... Toda... Pura publicidad... Todo... Pero en este momento... Como la marihuana... Ya le pueden conseguir... Impuestos... Y todo eso... Ahora están sacando... Ya comerciales... Que la marihuana... Cura esto... Esto... Que... Le da el orgasmo... Mejora la mujer... ¿Por qué? Porque... Ya le están sacando... Impuestos... El gobierno... Entonces... Ya... 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 Lo hacen con el licor... Ahora dicen... Que eso es bueno... Yo no me voy... Por eso... Porque... Me dicen... Por la marihuana... Yo no creo... Que nunca la voy a dejar... Yo no sé... Eso es... Honesto... Eso... Yo... Prefiero tener... Mi marihuana... Que mi novia... Escuche eso... ¿Si o no? Si... Yo me puedo quedar en la casa... A menos que tenga mi marihuana... Estoy bien... Y... Las pastillas... Eso sí... Doctor... Yo creo... Yo... Siempre... He soñado... Tener algo... Y a poquito a poquito... Me estoy dando eso... Pero las drogas están... Estas pastillas están... Como si se... Por medio... De yo... Seguir adelante... ¿Entiendes? Y la única manera que yo... Yo hago eso... Es porque yo estoy... Infeliz... ¿Entiendes? Yo estoy contento... Salía yo... Comer y todo eso... A veces doctor... Mi novia me pide sexo... Y yo no me... No... No... Ni comía... Con otras amiguitas también... ¿Por qué? Porque me siento yo... Inseguro... Y ellas quieren tener sexo... Y yo no... Porque yo... Me siento como... Por ejemplo... Esto me duele... Esto... Entiendes... Entonces... Me tocan a mí... Me tocan la cara... Y eso me fastidia... Me fastidia... Y después... Que me miren a mí... Y después yo me digo... ¿Por qué me... Serán que me gustan a mí... Por mí... Por lo que tengo yo... ¿Entiendes? Entonces... Es una inseguridad bien grande... Entonces... Por eso... No por eso... Por la mayoría... Tú dices mi novia... Sí... ¿Qué aspiras... Tener en el futuro con ella? ¿Qué aspiras a formar? A mí... De ella... Esa pelaguita que... Siempre ha tratado... De cuidarme a mí... De tener... Sácame de todo... Me ha llevado a mí... De todo... Es una profesora de escuela... Tiene su propia parte... Entonces... Ella es... Todo lo que... Uno quiere... Y... Por lo que me gusta a mí... Ella... Estoy enamorado de ella... Pero... Sí... Yo soy... Me gusta mirar... Y ver otras peladitas... De ella... Me gustaría que tenga... Un hijo mío... ¿Entiendes? Yo soy mayor que mi hermano... Pero... En ese sentido... De tener hijos... Yo no... No creo que yo estoy listo... Para estar reuniendo... Mi hermano ya... Tiene seis meses... Con la... Mujer... Embarazada... ¿Y qué futuro le quieras... O le piensas dar a tu hijo? Ah... Yo... Todo lo... Y más de lo que mi papá me ha dado... Eso... ¿Y por qué no le das un papá a tu hijo? ¿Por qué? Porque... Miren... Porque no fue... Yo... Estoy muy... Perdido en yo mismo... Eso es lo que yo te digo... No valdría la pena... Luchar por ese papá de tu hijo... Sí... Que no que tu hijo vea... Un marihuanero... Porque el que consume marihuana... Es marihuanero... El que trabaja la madera... Es carpintero... El que trabaja los motores... Es mecánico... En ese sentido... No sé por qué... Pero... Tal vez sería yo... Muy mente cerrada... Para decir que voy a dejar la marihuana... Porque... En estos momentos... Yo voy a ser uno de los más grandes... La gente que crece... Marihuana acá en Colombia... Y yo estoy en estas... Con mi abogado... Porque... En un día... La marihuana va a valer más que la gasolina... Porque el café... Acá en Colombia... Ya... Están parando... De cultivar... Café... Y cambiar para eso... Porque ya se está volviendo legal... Por todo el mundo... Entiendo... Entonces... Ya... En cinco años... Eso va a estar acá... Monopolizado... Entonces... Ya abrigo yo las licencias... Todo... Eso vale... 50 millones... Todo... Tengo ya... Sí... Esa es mi meta... Entiendes... Yo voy a abrir una... Claro... Tu meta es volverte fuerte en marihuana... Volverte... ¿Y tu vida qué? Y vendérselas a farmacias... A farmacéuticas... ¿Y cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale mi vida? Y la... No tiene un precio... Entonces... Tu vida no tiene precio... Sí... Y la estás comparando... Con unos billetes... De la marihuana... Eso es un sueño... Nada más para... Para hacer algo... Entiendes... Porque... Yo le digo a la persona común... Que voy a hacer eso... Y se me rían... Y son tan ignorantes... Que no ven el futuro... Porque... Y por eso... Están donde están... Porque no tienen... Mente... No son la mente... Abierta... Culto... Se dice... Cultuar... Ya vinieron gente de Cánara... Compraron una compañía... Y hicieron la primera transacción... Export... Por uso de recreación... Farmacéuticos... Y todo eso... Entonces... Yo nomás quiero... Un pedacito... De la taja... Nada más... Entiendes... Porque en California... En Estados Unidos... Eso está pegando... Muchísimo... Entiendes... Entonces... Si yo monopolizo... Eso... Acá... No monopolizo... Porque me he quedado muy duro... Porque hay 62 compañías... Que hacen eso... Acá en Colombia... Si yo... Al menos... Hago lo mismo... Entiendes... Ya... Cuando la gente... Los europeos... Y los americanos... Quieren venir acá... Porque es más barato... Ya... Va a costar más... Para hacer... Lo que yo hice... Cuando... Me queda fácil... No entiendo... Si... Listo... Ya tengo una idea... Ahora sí... Te hago la pregunta... ¿A qué viniste de aquí? ¿Qué quieres cambiar? Me gustaría yo... Cuando me voy a yo mismo... Quererme... Fácilmente... Quiero quererme... O sea... Que no te quieres... Sí... Yo mismo me quiero querer... No me quiero... Sí... Quiero quererme... Listo... Esa es tu meta hoy... Sí... Entonces... Vamos a ver... Qué logramos hacer... Qué logramos cambiar... Quiero quererme... Quiero reparar la manía... En pocas palabras... Es... Si tuviera que descuadar... Quiero quererme... Parar la manía... Parar la manía... Para... Porque si paro la manía... La cara es... De a poquito... De a poquito... Se me arreglan después... Hago cirugía... Lo que sea... ¿Entiendes? Pero... Necesito... No tengo fuerza... Voluntad... Para... Parar... No tengo fuerza... Voluntad... No tengo... Ah... ¿Por qué? Porque no tengo... Yo siempre digo... Para todo... Uno tiene que tener... Paciencia... Para todo... Cualquier cosa... Uno no puede brincar... De a... 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 Yo... La cara... Me las tripo... Y después... Está dañada... Se opone que... Uno para... Porque ya está dañada... No... Yo sigo... 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 Porque la mente... Ah... Ya está dañada... Ah... Ya está maricada... Total... ¿Entiendes? Entonces... En vez de yo... Nomás veo un granito... Ah... No... Ya comencé con uno... No puedo terminar... Y yo sé que todo eso... Psicológicamente... Pero no... Me muevo... El cuerpo mío no se me va... Del espejo... Se me queda allá... Sano... Juicio... En lo que... En... Pero... No... Tengo que estar bajo el consumo... Para yo... Volver la cara mía... Un desastre... ¿Entiendes? Sí... Yo no sé... Tal vez... Pero no... Mi papá y mi mamá... Era muy difícil conmigo... Cuando era joven... Me hacía yo las cejas... Antes de yo estriparme... No se pese las cejas... Me hacía los aritos... Mi papá me echaba de la casa... ¿Entiendes? Me hacía en mi primer tatuaje... Un problema... Pero mira... Ahora todo es bien... Todos... Cuando era yo... Yo creo que eso tiene que ver mucho... Efecto desde yo... Cuando era chiquito... Yo siempre me... 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 Me hacía... Como yo siento que... No... No me sentía yo cómodo... ¿Entiendes? Era un problema... Dad... Yo quiero hacerme trenzas... Cuando era joven... Yo tenía como... Trece años... Era la moda... ¿Entiendes? Todos los amigos míos... Tenían trencitas... Y todo eso... No... 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 Me quiero poner aritos... Ah... Si usted viera el problema... Que me hizo... Me... Me echó a la casa... Yo... Entonces yo... Entiendo yo... No sé... Mi papá... Lo mejor... Pero también... Un poquito fuerte... Conmigo... Porque él quería algo... Que yo me dara algo... Para ser alguien... Y nunca... Me di los zapatos... ¿Entiendes? De eso... Pero le digo la verdad... Yo... Los padres son los últimos... Que notan la diferencia en uno... Porque siempre están alrededor de uno... Entonces es muy duro para uno... Verla... El progreso de una persona... Entonces yo... No es que yo esté peleando... Por la atención de ellos... Pero... Me gustaría que ellos... Me dieran un poquito confianza... ¿Quién se ha muerto... Que te haya dado afecto? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? Desde chiquito... La única persona... Que yo... Quería mucho... Mi tía... Mi tía... Se murió a los 30 años... Murió mi tía... Y... Sí... ¿Cómo se llama? Yolanda... Yolanda... Listo... Ahora le preguntamos a la tía Yolanda... ¿Qué te aconseja? Vamos a comenzar... A ver qué sale... Hacemos un corto en el vídeo... Si era de día o de noche... Recuérdalo... 5... Mi tía... Mi tía... Me llamaba a mí... Mortela... Porque me gustaba comer mortelas... Y... Ese mismo día... Yo me acuerdo... Que le compraron... Unos tínis bien bonitos... A mi primo... Y no tuve yo... Con que... Pidele a mi mamá... Porque... No teníamos forma... Pero eso es algo... Que... Honestamente... Estaba pensando yo... Muy bien... Muy bien... Ahora volveré a contar... De una a cinco... Y deja que tu mente... Te lleve a otro recuerdo... A otro momento... Uno... Dos... Tres... Otro momento... Cuatro... Cinco... Peleando con un amigo del edificio... Afuera... Y mi papá diciendo a mí que no me deje... Estás peleando y tu papá te está diciendo que no te dejes... Que le dejes... Sí... En vez de separarlos... En vez de decirles no peleen... Te está diciendo... Sigue la pelea... Nada... Y entonces... ¿Cómo termina la pelea? Porque tiene que terminar... No hay ninguna pelea que dure cien años... Sí... No... No más me acuerdo nosotros... Como peladitos... No más... Así... Normal... Pero... Yo estaba asustado... En pocas palabras... ¿Perdona a tu papá por no haberlo separado? ¿Lo perdono? Sí... Entonces perdónalo por no haberlo separado... Y en ese espacio que queda libre... Coloca algo bonito para un niño... Una bicicleta... Subida a un árbol... Un arco iris... Naturaleza... O elevando una cometa... ¿Qué colocaste? En este momento... Yo... Un arco... Jugando con... No entiendo... No entiendo... Pero yo lo que entendí fue... Jugar... Perfecto... Entonces coloca jugar... Y ahora que estás allí jugando... Ve profundo... A otro momento... Uno... A donde te lleva tu mente... Dos... Hola tía... Tres... Cuatro... Cinco... Un batazo... Una cara... Por jugar... Béisbol... Estaba... Estaba... Estaba lanzando la pelota... Y yo estaba atrás del bate... Y cuando fueron a pegarle la pelota... Preciso me pegaron buena cara con el bate sin culpa... Viste estrellas... En pocas palabras... De todos los colores... Pero en fin... Ya eso pasó... Eso es parte... De los juegos... Parte de la juventud... Parte de la niñez... Entonces ahora con ese batazo... Ve profundo... A otro momento... Al que te lleva la mente... No hay límites de espacio... Ni tiempo... Puede viajar por el cosmos... Por el tiempo... A otro lugar... Otra vida... Otro cuerpo... Dos... Profundo... Viaja... Tres... Cuatro... Cinco... No sé... Pero es lo que veo... Es un hombre poderoso... Un hombre poderoso... Sí... No sé... No sé... Cuatro... O... Observa cómo está vestido... Y me lo dices... Está... Ese hombre... Yo creo que soy yo, doctor... que bueno esta es una vida pasada en la que eres poderoso no creo que es lo que viene es lo que viene entonces vamos allá y observa cómo eres tranquilo con la agora puesta con unos chores la camisa por dentro reservado y está solo vas muy bien ahora volveré a contar de una 5 y dejemos que tu mente tu espíritu nos lleve a otro momento dos más profundo 3 4 viajando con mi familia para la primera vez a italia viajando con mi familia italia éramos joven y yo estoy joven tenía era yo muy bueno para jugar fútbol estaba yo ya jugando por un torneo yo me acuerdo que fuimos y mi mamá linda siempre me acompaña por todos lados perfecto y como te sientes allí me sentí bien entonces disfruta que estás bien entonces disfruta que estás bien gózalo siente ese contento, esa felicidad por todos los poros de tu cuerpo y ahora que estás allí feliz, contento, deportista ve profundo a otro momento al que te lleva tu espíritu uno profundo dos más, más profundo tres cuatro cinco la mujer de mi hermano dando luz es algo que no ha pasado pero es lo que la mente está pensando en este momento maravilloso tu sobrino sí señor entonces siente también ese orgullo, esa alegría sí señor ahora que estás sintiendo ese orgullo, esa alegría por todas las fibras de tu ser ve profundo a otro momento al que te lleva tu espíritu uno profundo dos más, más profundo tres cuatro cinco más veo un barco pero no un barco bonito, un barco normal con una persona será que se está dando un ruedo, pero bueno no no yo no yo me veo gente trabajando en una finca veo gente trabajando en una finca están sacando cosas de los árboles por no sé qué están sacando cosas de los árboles y cómo te sientes allí en esa finca paz me siento en paz maravilloso entonces siente esa paz disfrútala por todas las fibras por todos los poros del cuerpo y ahora que estás allí sintiendo esa paz vamos a dialogar con la tía Yolanda porque ya no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que la tía Yolanda tenía el cuerpo y ahora podrás dialogar con ella espiritualmente intuitivamente telepáticamente como te das cuenta a través de la mente salúdala y pregúntale cómo está muy bien me pongo triste porque varias veces yo sé que mi tía está conmigo pregúntale cómo está vamos a hablar con ella hola tía cómo estás y la respuesta es lo que llega a tu mente ¿qué te digo? bien mío, ¿cómo estás? entonces me quedo en silencio para que hables con la tía y todo lo que estés hablando con ella repítelo para que quede grabada si la quieres abrazar, abrázala yo le quiero agradecer a ese tío porque yo sé que varias veces yo estuve en problemas perdido accidentes y siempre ha salido yo sin nada gracias a Dios yo sé que usted está ahí viendo sobre mí y siempre me trata a mí como uno de los suyos mi tía me dice ah sí, mi hijo usted sabe que yo lo quiero a usted mucho y yo por usted lo que sé me pregunta sobre el hijo del menor yo siempre le dije a usted que voy a tratar y le digo a todos que a sacar a todos adelante me dice que no puedo si sigo consumiendo no puedes sacarlos adelante si sigues consumiendo ahí la tía fue muy clara Yolanda ¿qué le aconsejas hoy a tu sobrino? que crea en mí mismo que cree en él mismo que cree en él mismo ¿me ayudas con eso, Yolanda? es tu sobrino y tú lo conoces más que cualquiera si tu sobrino acepta tú hoy lo puedes ayudar a cambiar a que deje esa porquería el consumo, la droga eso que lo está llevando a la tumba es que él sabe él lo sabe entonces tía convéncelo de que ya no lo haga más él a ti te hace caso que ya es ya ya es ya estoy de acuerdo contigo Yolanda ya es ya no hay más tiempo de espera qué miedo es la mentira se me está despidiendo que me tengo que ir me tengo que ir Yolanda antes de que te vayas hay un punto muy importante en tu sobrino con que me ayudes con ese punto ya quedamos contentos todos tu sobrino vino aquí por una manía tú sabes cuál es ¿qué la estaba causando Yolanda? me dices que es llamar la atención es para llamar la atención entonces Yolanda con que le retires eso a tu sobrino y le muestres que él no necesita llamar la atención quedamos todos contentos subele la autoestima a tu sobrino que él no necesita llamar la atención para que él pueda retirar esa manía solo se doy de mi parte y para la consumo solo se pone de su parte y para el consumo Johan mira la condición que acaba de poner la tía hablando en términos de fútbol en este momento el balón está en tu cancha hablando en términos de fútbol en este momento estás tú al bate si tú pones de tu parte la tía te ayuda con el resto pero ya es ya como dijo la tía hace un momento no puedes esperar para mañana tienes que tomar ya la decisión para el consumo no más ni un poquito siquiera es duro es fuerte no es fácil pero todavía hay un poquito de voluntad en ti y lo puedes hacer si se pierde ese poquito ya estamos todos perdidos perdimos el partido todavía hay tiempo de recuperar y ganar en los tiros penalti pero tiene que ser antes de que el árbitro toque el pito si el árbitro toque el pito ya no hay nada que hacer el balón está en tu cancha ya lo dijo la tía es nada se lo prometo que ya ya es ya tía tu sobrino acaba de prometer que sí entonces antes de irte encárgate del resto quítale la manía esa o dile que tiene que hacer lo que usted tiene que hacer es ayudarle a todos y malgastar su tiempo y parar de malgastar su tiempo lo que tiene que hacer es ayudarle a todos de que paren de malgastar el tiempo que yo pare de malgastar el tiempo mío y comenzar a ayudar a todos perfecto entonces para de malgastar el tiempo y ayudar a todos ahí la tía te ha acabado de poner otra condición no sigas malgastando más tu tiempo para y ayuda a los demás y permite que la piel se recupere que el organismo se recupere que salgan los pelitos donde quieran salir te lo advierto no va a ser fácil para que no te hagas ilusiones de que es una varita mágica no pero todavía tienes voluntad y lo puedes lograr como si fuera el partido de tu vida en los últimos minutos vas a recuperar el balón armar la jugada definir el gol ya se lo prometiste a la tía y ya ella también te prometió que te va a ayudar entonces ahora sí despídete de la tía porque ella ya se tiene que ir déjemeos la bendiga y espero soñar con usted chao chao adiós bye ahora Johan ya el balón está en tu cancha hoy comienzas el segundo tiempo del partido de tu vida va a ser difícil te lo advierto pero tú puedes tú eres capaz es el partido de tu vida ese partido que vas a ganar y va a ser el orgullo de tu sobrino vas a ser el tío estrella de tu sobrino el tío bacán el tío ejemplar y te vuelve y te lo advierto no va a ser fácil vas a tener que trabajar duro armar la jugada mantener el balón y definir gol mantener el balón y definir gol me gusta eso no pasar la pelota y yo mismo construir la jugada la jugada el futuro mío vas a tener muchos que van a tratar de quitarte el balón usted lo sabe muchos que te van a echar zancadilla para que caigas pero es el partido de tu vida recupera ese espíritu deportivo que tenías cuando joven y aplícalo van a tratar de que caigas te van a tratar de quitar el balón que pierdas el control pero vas a dar lo mejor de ti no es fácil no va a costar sudor esfuerzo pero saca relucir ese espíritu deportivo que tenías de niño de joven tú eres capaz tú puedes listo entonces para comenzar desde ya mismo ese segundo tiempo del partido de tu vida estoy tan animado que quiero salir ya para comenzar entonces voy a contar de unas cinco para que abra los ojos y salga ya mismo a la cancha uno al llegar a cinco abre tus ojos muy feliz muy emocionado muy motivado listo para salir a la cancha dos preparado tres al llegar a cinco abre tus ojos y sales a la cancha cuatro preparado cinco ahora se abre los ojos porque ya vas a comenzar el segundo tiempo del partido de tu vida ¿cómo te sientes campeón? me siento bien doctor gracias bien se lo advierto no es fácil va a ser difícil pero usted puede y te hago la pregunta que le hago a todos los campeones ¿permites compartir la experiencia? absolutamente estamos en Medellín Colombia compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com también pueden encontrar videos alusivos a nosotros y a las terapias buscando en YouTube hipnosis y sanaciones dentro de pocos días estaré en la Ciudad de México dictando un curso de cinco días de duración enseñando estas técnicas lo mismo haremos posteriormente en Chicago en Las Vegas Nantes, Francia Dinamarca y otro lugar que se me escapa de la memoria pero consulten la agenda y personas de contacto en nuestro sitio aureliomejía.com entonces me despido hoy desde Medellín mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!